Bianca, 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 me quedo perplejo y enamorado de tu tez tan blanca. No tanto como la de la gringa, pero si hablamos del auto, del carro, el automóvil de la vida, o Bianca, si es que alguna vez se quede estancado, yo lo levantaría con una palanca. Gracias, Bianca. Muy bien. Muy bien. Te emocionaste al aire, Madre. Oh, Bianca. Viene la competencia, viene la competencia. Oh, Bianca, no eres una línea aérea, ¿no? No. No, Bianca. Es que viaja mucho la chica. Vamos a ver la carátula de la chica. Yo voto por Bianca. Vamos a ver la carátula. Perfecto. Vamos a ver la carátula que ha elaborado el gran Josecito Stewart, que ya no trabaja más con nosotros. Bianca tiene sed. Eso está mal escrito. No, es una broma, es una broma. Bianca tiene sed de triunfo. El 2012, La Leona ataca de nuevo. Un aplauso para esa portada. La Leona. Ojo, porque a ella le dice La Leona. Esa chapa, ¿quién te la puso? El argentino. No. No, no, no. Acá, o sea, los medios. Ajá. ¿Por qué? Sí, porque yo vine, o sea, hace como tres años a jugar, creo que tres torneos. Ya. Y, o sea, y bueno, como dije que era... ¿Te vacila tu chapa? Sí, me gusta. ¿Sí? Chévere. La Leona. La Leona. Sí, no, además tiene actitud. Penetrante, ¿no? Tiene actitud. Así es. Bueno, siguiendo con el poema, queridísima Bianca Boto, ¿qué te parece si nos tomamos una foto? Ahí está. Ahí está mejor. Ahí está. Voy mejorando. Te quedas en el segundo bloque y ya tengo un poema más lindo todavía. Bueno, ¿cómo sería la foto, loco? A ver. Yo te animo haciendo. Una foto como de esas, como comiendo una hamburguesa. Ahí está, perfecto. Comiendo una hamburguesa. ¿Por qué? ¿Por qué la hamburguesa? Porque... Porque a Bianca... Le gusta también el golf. Le gusta también el golf. Y la hamburguesa tiene harta salsa. Perfecto. Ya, ok. A ver, nos toca una hamburguesa. Uno, dos, dos. ¿Pero hamburguesa de qué? ¿Qué? La hamburguesa de... De lo que quiero, la chavalita. Tú imaginas. Tú imaginas. De lo que tú quieras. Ya, ya sabemos. Una, dos, tres. Ahí está. Hay hamburguesa de molleja también. A ver, ahí está. No, no, no. Te creo, te creo. A ver, ¿te queda tu hamburguesa, Franquito? Mi hamburguesa era de res. De res. La tuya. Mollejita, mollejita. La mía de cheeseburger. La tuya. Mollejita. Molleja. Claro. La mía de cheeseburger también. Cheeseburger. Ay, qué rico. Muy bien. Todos tenemos un rato un rato. Bueno, bueno, mucha suerte, Bianca, para el próximo año. Por favor, la tienes que desatí, subir. Está en el top 100. Así es. No, ha prometido, además. Diciembre del 2012. Va a regresar a este programa, si es que sí, al aire. Qué blanca, qué blanca. Va a regresar, Bianca. Un poco de sol, Iván. Va a regresar, Bianca, estando en el ranking número... 180. 180. O mejor. O mejor. Y vamos a pasarle este take. ¿Sí? ¿No? Sí, pasamos este take. Lo pasamos. ¿Eliano, lo pasamos? Perfecto. Sí, lo pasamos. Es que no lo chancan, ¿no? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Así yo le puedo dar mi teléfono a la... A ver, espera, por favor. En, en, verso. Perfecto. Llaman caso, Bianca. Amigo, chochera. Causa. Causa. Ya mismo nos vamos a la pausa. Ya regresamos con un poquito más de entre titulares. No se vayan.